Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en el puesto de Rolls Royce y este es otro nivel, estamos hablando de vehículos que van desde los 300.000 a 500.000 dólares, es más, si me compro uno de estos carros, pues prácticamente tendría que vivir allá adentro, porque la verdad es que más no vamos a tener plata para poder comprar ni siquiera una casa, es impresionante los valores de estos vehículos, pero si está buscando algo dentro de lo más lujoso y de máxima calidad, pues acá vamos a encontrarnos con los Rolls Royce en esta gama de tres colores, tenemos el color negro, tenemos un color rojo con negro y tenemos el color blanco, un color crema descapotable. Se habrá que inscribir en los carros, pero nunca pagaría medio millón de dólares por un vehículo. Luego de haber pasado por Rolls Royce, bueno aquí nos encontramos con el Lamborghini, en donde también vamos a encontrar algunos Ferraris, entre ellos, entre los Lamborghinis tenemos el Diablo, tenemos el Huracán, que es el nuevo modelo que Lamborghini acaba de presentar al mercado. Y vamos a encontrarnos también con el McLaren y algunos Ferraris, como les digo, algunos modelos de Ferrari que ya hay en el mercado y que están ya a la venta aquí, al menos en Washington y también en algunos países de Sudamérica, he visto ya algunos Ferraris como también Lamborghinis, pero es increíble. Estos carros pues pueden andar en valores sobre los 200 mil dólares, 200 mil hasta 400 mil dólares, dependiendo del modelo que uno escoja. Bueno, eso sería todo con respecto a esta feria de vehículos, el Auto Show aquí en Washington D.C. Ojalá que les haya gustado este video, no se olviden de hacer clic en el video para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Y si les ha gustado este segmento de vehículos, les háganlo saber debajo de este video para ver si más adelante seguimos trayéndoles más novedades del mundo automotriz. Chao, gracias.